Soy una tierra caliente ¿Dónde se esconden mis sueños y el sueño que tuvo Duarte? La tierra que aunque esté lejos me llama porque es mi madre ¡Oé! Mi tierra ¡Oé! Esa tierra donde nunca seré extranjero Donde suenan los merengues cuando yo llego ¿Dónde está la vieja que me dio de su celo que me vio crecer? ¡Oé! Mi tierra yo volveré Tierra querida, patria del alma Tengo un anhelo anclado en tu playa Suelo bendito, por Dios criado Siempre es mi orgullo ser dominicano Tierra querida, patria del alma Tantos anhelos de que yo en tu playa Suelo bendito, por Dios criado Siempre es mi orgullo ser dominicano Patria del alma Tengo mil ganas de verte y besar tu suelo también Tierra amada Refrescarme en tu playa y beber tu rico café Patria del alma En busca de nueva vida un día yo te dejé Tierra amada Pero aunque me vaya lejos tu hijo siempre seré ¡Oé! Mi tierra, oé! ¡Oé! Mi tierra, oé! ¡Oé! Mi tierra, oé! Pido al Señor de los cielos que ponga en tu suelo la paz Tierra amada Y que mi gente bella disfrute de bienestar Patria del alma 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 Y que ella es la más hermosa Y por eso quiero cantar ¡Oé! Mi tierra, oé! ¡Oé! Mi tierra, oé! ¡Oé! Mi tierra, oé! ¡Oé! Mi tierra, oé! Calla del alma